Y así es mi amor, transparente y sincero y suave como el otoño Y así es mi amor, serás la reina en la cima y la dulzura en mi vida Mi amor es así sensible como tu rostro bonito, volar juntos en las praderas y al infinito Me dejaste insólito cuando te conocí y me di cuenta de que eres tan valiosa como un rubí No me di por vencido y cambié para ti, ahora quiero vivir mis días junto a ti He escrito con esta tinta de mucho amor, pero te escribiste tu nombre en mi corazón Eres tan suave como la nieve en invierno, pero tu amor tan cálido me quema por dentro Siento que tú eres la indicada, no quiero que cambies, yo confío en ti, espero que tú también confíes Está bonito lo que siento cada día cuando te beso, que estés en mis alegrías, logros y fracasos Mi vida no es igual desde que vi tus ojos, viajo entre las estrellas mundos de colores rojos Me enamoras cada día que me despierto a tu lado, sonrío porque me doy cuenta de que me tienes abrazado Y así es mi amor, transparente y sincero y suave como el otoño Y así es mi amor, serás la reina en la cima y la dulzura en mi vida No quiero que te alejes y me dejes estar a tu lado, contigo tengo el romance que he soñado Soy el hombre afortunado, encontré un tesoro, no es de oro, es de amor puro y sincero Abrázame mientras te digo cuánto es que te quiero, no imagino mi mundo sin ti Te amo desde antes que me dieras el sí, me enamoré de tu persona cuando te vi Pasó una estrella fugaz y mi deseo fue que fueras para mí Date cuenta princesa, me enamoré y tu perfume no sale de mi cabeza Tienes eso que me hipnotiza, me gusta que con tu mano me hagas una caricia en mi rostro Sin tu amor sería un monstruo, así es mi amor, sin y sincero es más duro que lleno Me encanta que me digas te quiero, te amo desde el día en que te vi, cuando te conocí Y así es mi amor, transparente y sincero y suave como el otoño Y así es mi amor, la reina en la cima y la dulzura en mi vida Y así es mi amor, transparente y sincero y suave como el otoño Y así es mi amor, la reina en la cima y la dulzura en mi vida Y así es mi amor, la reina en la cima y la dulzura en mi vida Y así es mi amor, la reina en la cima y la dulzura en mi vida